Quedan y teo Paso mucha noche desandote Yo no sé ni cómo ni cuándo fuera Pero solo así ya yo me acordé Como te lo hacía en ella, ve Si yo no puedo seguir, solo puedo ser Te boté de mi vida, te boté Te boté de mi vida Y te solté Y te solté La cara aún te se fó No me guste, mi corazón me despide Ahora en mi jardín no puse mi flor en mi hierro Antes todo estaba y tú me gustaste primero Que se lo digan a mi compadre sacero Tú peligrosas y cualquiera te daño Huelen dinero y vienes como piraño Las noches cuando hay esa puta araña en mi espalda Soy siempre de lo que interparte, pero hombre araña Yo fui a un cabrón pero no te mentí Yo siempre fui a la que te conocí Te volviste loca cuando te lo mentí Y ahora yo te digo Chávez Yo no fui un cabrón pero no te mentí Yo siempre fui a la que te conocí Te volviste loca cuando te lo mentí Y ahora yo te digo Chávez Tú no merecías Tú ya no eres mía Tú ya no inspiras mi poesía Yo ya no te quiero Quiero ir a hacerme con mi salada Contigo ya no quiero nada Te lo hice Por boba te boté Ahora no tengo una puta, ahora tengo tres Tú te vas con una mierda loba porque te lo crees Ahora me la paso vacilando como suerte Claude como Superman Con un fuerte cabrón me patrocinamos No hay blanco y luego la pasamos Ya no voy ya no subo a Marlboro que digan No hay blanco y luego la pasamos Y ahora yo te voy a sacar Y luego la pasamos Y luego la pasamos Y luego la pasamos Y luego la pasamos Tú, fuiste en mi luz, tu rato, a nadie me tocó la cruz Más la muerte, ¿qué? Ahora te llamó tu voz, yo fuiste en falsa Tu huevo, mi cariño, ya no me dices nada Ahora lo mejor es que yo no me gustara Ya no quiero nada, solo quiero que te vayas Ya no quiero nada, solo quiero que te vayas Ya no quiero nada, no me vayas a tu cara Ya tengo una nueva, no me oscuro y no cierre a ti Ahora soy feliz, contigo ganas de silencio Sabes lo que falta y te lo traigo, a ti te muero No aprovechas lo que tienes, no dejes que salgo a ella Hace mucha noche, pensándote Yo no sé ni cómo, ni cuándo fue Pero te lo sé que yo me acordé Cómo te lo hacía que ella ve Si yo no puedo ser, solo me lo sé Yo no me acordaste, dejo que yo a ti Era tú el que lloraba subiendo los DVD Me dijo que me diga y me metí de ruir Ahora te jodí y yo tuve que no es pa' ti Crees que estoy loquita por tu beso No se vestirme a tu aire, no te lo veo Me convertí en cazadora, te colores de muerte Te callo, si quiero mi amor Si tú no mandas en mí, otro ya se lo diré en ti Ya no quiero estar otra a ti Ven, ven, ven Pa' ti tú no mandas en mí, otro ya se lo diré en ti Ya no quiero estar otra a ti Ven, ven ¡Suscríbete!